Porque aquí lo importante, aquí lo que hace falta, no es hacerse el batasuno para que uno le acabe votando. Aquí lo que hace falta es mantener el nivel de exigencia sobre los no condenados al terrorismo para que asuma la democracia y para que defiendan la paz y para que no jaren el terrorismo. Es que flaco favoraríamos a la convivencia y al futuro del País Vasco si para que nos voten los batasunos, como hace ella, nos hacemos medio batasunos y empezamos a hablar del franquismo y empezamos a decir que queremos no sé qué sin respetar la ley y empezamos a ponernos de medio lado ante algunas cosas. Aquí lo que hace falta es mantener y elevar el nivel de exigencia sobre aquellos que aún defienden la ETA para que en este país haya más paz, para que haya más libertad y para que haya más convivencia. Yo temo, más allá de la posición que pueda mantener Batasuna o ANV o el brazo político de ETA, que haya partidos como el PNV, como Esco Cartasuna, como Esquer Batúa o como Ralar que bajen el nivel de exigencia democrática para hacerse con el voto de los batasunos.